Muy buenas tardes, ya estamos de regreso señores, a punto de iniciar el segundo tiempo entre el equipo de Olan Chanos y el equipo de Stanford United, el marcador hasta el momento, Stanford United va arriba en el marcador, dos goles contra uno, cerca el equipo de Olan Chanos de buscar el empate, muy muy cerca, estamos listos para empezar este segundo tiempo, a ver qué traen los equipos para el segundo tiempo ¿Cómo está viejo? Todo bien, tranquilo Punto de iniciar señores, el partido, el equipo de, bueno el portero de Olan Chanos pues estaba, no había entrado todavía Vladimir que inició el partido señores, ha tenido pocas oportunidades, pero tuvo la asistencia del primer gol toca el equipo de Stanford United, Christian Yarel toca buscando retrocedas al portero, Leche va a salir jugando, toca en corto, comprometida la tiene Maza, Maza va a tocar para el número 6, que tiene pegada, tira, Leche la rechaza y se queda en dos tiempos se queda en dos tiempos, Leche con el balón Mojica, por la izquierda, toca para el número 7, nuevamente Mojica, Mojica, muy tranquilo Mojica va a salir jugando salen para la derecha, salen para la derecha, toca en corto, Pavón se queda con el balón, una buena posibilidad, muy arriba el equipo de Stanford United no está reaccionando, no está saliendo el equipo de Olan Chanos está presionando la defensiva del equipo de Stanford United sale el balón, por primera vez va a cruzar la media cancha desde que empezó el partido del segundo tiempo, la tiene Pavón, número 14, manda, busca, Maza va buscando el balón, rechaza el defensa se quedó tirado Pavón, señores, el hábitro no lo ha visto la vuelve a tener, pero los jóvenes tampoco la sacan tiene nuevamente, manda un centro, la tiene el equipo de Stanford United Vladimir, Yarel, Cristian, Cristian, tiene Cristian nuevamente, toca Mojica para Cristian Cristian, la rechaza la defensiva, la tiene la defensiva del equipo de Olan Chanos, Cristian nuevamente Cristian Cristian, López Sport ¿Cuál es? un buen centro, el portero sale se queda con el balón buen centro de Mojica, nadie lo pudo nuevamente Last Saint, Cristian Mojica Toca para el número 5 Presiona Maza Nuevamente Ferrari Número 12 Ferrari Cristian Buena posibilidad señores Para Vladimir La tiene Muy bien, muy bien Eso es falta Eso es falta Sigue Vamos a ver Hay una falta a favor Vamos a ver Hola Lanchanos Hay una falta Hasta que el árbitro dice Que no Falta a favor Falta a favor del equipo De Stanford United Toca en corto Buscan para Cristian Cristian Mojica se la pide No lo ven Pierde el balón En el medio campo Está recuperando muy bien El equipo de Olanchanos Allá va Pavón Con la posibilidad Vamos a ver Si manda centro Zurdo Pavón Va a mandar un centro Muy bien Tiro de esquina A favor del equipo De Olanchanos Tiro de esquina A favor del equipo De Olanchanos Muy bien Muy bien Arriba el balón De la portería Que defiende Leche Va a haber un cambio En el equipo De Stanford United El árbitro Vamos a ver Muy bien El equipo de Olanchanos Defendiendo la defensiva Muy bien Asegura buena jugada El balón se va Saque rápido De Yarel Se fue A Vladimir Un cambio Entró Este muchacho Número 2 Que es muy rápido ¿Cómo se llama este? ¡Muy bien! No voy a dejarme ya ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pavón Cierra muy bien La defensa La buena tiene el pavón A pesar de que lo va agarrando Toca Anticipa muy bien El número 7 ¡Muy bien! Sigue atacando El equipo De Stanford United Manda un centro No fue suficiente Ese centro Saca el equipo de Olanchanos La pierde Yarel La pierde Yarel La tiene en el medio campo Nuevamente Anticipa Yarel Una falta Otra falta Entre Cristian Hay una falta Entre varios jugadores Un altercado Entre varios jugadores ¿Qué están marcando? ¿Qué están marcando, señor? Olman Tiene el alón, muchachos Max Max ¿Está supposed to be Connor? Connor ¿Está supposed to be here? ¿Está sentada Tiene el alón Tiene el alón Tiene el alón Tiene el alón Mojica Toca Una buena posibilidad Para el número 2 Tira La tocó El defensa Hay un tiro De esquina Conor 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 Tiene el alón Tiene el alón Stamford Uniter Amanda Buena posibilidad Señores Hay una falta En ataque Conor El alón Olanchanos Alón Conor Conor Que bueno Más 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 El equipo Olanchanos Buena posibilidad Número 14 Tira Leche Se queda Con el balón Están dejando Tira Mucho Número 14 La despeja Leche Nuevamente La recupera El equipo Olanchanos Que ha mejorado En la defensiva Yarel Nuevamente El equipo De Olanchanos La tiene Cristian Va a presionar La salida Ferrari Número 12 Toca para Número 3 Ruiz Leche Mojica Buena posibilidad Cristian Cristian El medio campo Recupera muy bien Cristian Cristian Manda Busca Yarel Nueva posibilidad Se cambia El número 2 Sale el portero Muy bien Muy bien El portero Sale de manos Pabón Pabón con el balón Muy bien Pabón Jala marca Pabón 1-14 Nuevamente Tiene Toca en corto Saca 2 Tiene La cubre Muy bien Buena posibilidad 13 Vamos a mandar Un centro Para Olanchanos Señores La posibilidad La recupera El equipo De Stanford Una buena posibilidad Se cuadra El número 14 Tira para el número 11 Va a mandar Para el centro Mojica Va a cerrar Muy bien Muy bien Mojica En la defensiva Leche Va a salir jugando La va A despejar Mojica Ya Ya está cansado Ven Venga Yarel Se queda con el balón David Esa es falta Lo está agarrando Hombre Que no pita Lo está agarrando Viejo Ya verá El Cristian Nuevamente Se queda Con el balón El árbitro Deja seguir La jugada Pero Nada Tierra de nadie El portero Va a salir Se va a caer Con el balón Deja correr Sale jugando De manos Rápidamente Con el número 8 Toca para Mojica Mojica La tiene Buscan Muy bien Yarel La tiene Nueva oportunidad Buscando Al número 2 Con piernas Frescas La revientan Nuevamente Bueno 7 va Con la posibilidad Señores Buena carrera Y una barrida Y un tiro De esquina Tiro de esquina A favor Del equipo De Stanford United El 8 Van a ver Dos cambios Se va a ir El número 8 De Stanford United 7 8 Y 7 7 Va a salir Con el número 7 Y va a salir El número 8 Dos cambios Va a entrar Jairo 7 7 7 Camino ¿Cómo se llama el chavo? Camino ¿El nombre de él? ¿El nombre? Christopher Christopher Ok Entra Christopher Y Jairo Para reforzar el equipo De ¿Quién sale? Toca en corto Mojica Hace la finta Le queda Yarel No la pudo prender Yarel Mojica la manda al centro La rechaza No Una pifia Ahí para el número La tira El número 2 Una oportunidad Para el Stanford United Se queda Con el balón El portero Ok Proba Jairo Conor Que está jugando En el centro Tocan para Mojica Chris Cristian No la pudo comprender El jugador Que acompaña A Cristian Jairo Va al tope Con el número 14 Christopher No se junte No se junte Vamos tranquilo Yarel Ay Oxay Señores En línea Está viendo Ahí la jugada Albitro Hay cambio En el equipo De Olan Chanos Va a entrar El Puma Jairo Recupera Muy bien Cristian Cristian Buena posibilidad Para el equipo De Stanford United Recupera Cristian Va a ir por el balón Se queda Con el balón Cristian Va a mandar el centro Toca para Jairo Jairo la devuelve Para Cristian La toca Cristian Cristian Es que no me dejan Ver Háganse para atrás Joder Por favor Cuando la bola Vaya para allá Se hace un poquito Atrás Por favor Una buena posibilidad Para el Puma Señores Saca Bojica Nuevamente Pavón Pavón Con la zurda Privilegiada Vamos a hacer la cuadra Manda centro Una buena posibilidad Buscando a Puma Señores El portero Se queda Con el balón Leche Buena Jugada Del equipo De Olanchano Maza Busca El empate Puma Va y revienta Partido muy complicado Para Cristian El día de hoy Partido muy cerrado En la media cancha Partido muy cerrado Saca Yarell Saca Yarell Saca Yarell a buscar a puma 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 este muchacho que salió lesionado hace como tres jornadas jairo la tiene mojica mojica nuevamente cambia de jugada hasta el otro lado buscando a ferrari cubre muy bien pavón y el número 2 va el muchacho acaba de ingresar tiene piernas frescas para el equipo de stanford united estamos unidades que hacemos ustedes sus tres cambios creo que son cuatro o cinco cambios ferrari va por el balón queda muy bien cerrando y el jugador pavón buena posibilidad señores christopher jairo están presionando la salida para el puma pavón nuevamente toca para el número 14 manda centro la rechaza al equipo de stanford united manda un centro una buena posibilidad le que sale se queda con el balón sale jugando rápidamente para christopher christopher viene por la punta izquierda mira eso mira eso cristian cristian toca toca para el medio buscando a yarell 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 no le pudo comprender christopher no le pudo comprender christopher partido esta para cualquiera de los dos yarell Mojica Júgalo Greg Manda un centro buscando Pero el portero El defensa se cruza Hay un tiro de esquina a favor del equipo De Stanford United Hay un jugador Tendido para el equipo De Olanchanos Está golpeado Vamos a ver quién es Tiro de esquina a favor De Stanford United La rechaza el equipo De Olanchanos Amanda nuevamente Al ataque el equipo de Stanford United Nuevamente el número 14 Saque de manos Vamos a favor de Olanchanos Va a salir Conor Va a entrar Mark Va a entrar Mark Con piernas frescas A buscar el gol Que les asegure el partido Christopher Mark con piernas frescas Vamos a ver Vamos a ver Una buena posibilidad Mark la tiene Señores Pone la asistencia Mark en la primera bola Que toca Manda la asistencia Gol de Muy bien El gol del número 2 Asistencia de Mark Mark que gana Gana el balón En ataque En ataque Muy bien En el primer balón Que toca el jugador Manda al centro Una buena asistencia De Mark Gana el contragolpe Mark Y pasa la asistencia Señores Para que el número 2 Marque el gol Que los pone arriba En el marcador Tres goles contra uno El equipo de Olan Chanos Está siendo sorprendido En contragolpe Del equipo de Stanford United Estaba haciendo muy bien Las cosas de Stanford United Pero Olan Chanos Pero en un contragolpe Letal de Mark Ponen arriba El marcador Tres goles Ahora son dos goles La ventaja Masa Con la posibilidad La rechaza El equipo de Stanford United Va a mandar al centro Pavón La toca para El número 6 Rápidamente Mandan Rechaza La defensiva Del equipo De Stanford United Tiro de esquina A favor de Olan Chanos A Puma A cobrar Puma Que es el más chiquito Del equipo Tiene que ir a cobrar El tiro de esquina Vamos a ver si Olan Chanos Aprovecha Este tiro de esquina Tiene jugadores altos El número 3 Número 14 Número 8 Que tiene muy buena estatura Manda el tiro de esquina Al Puma Masa La tiene El anotador del gol Christian va por el balón Señores Está solo Va Mark En contragolpe Señores Buena posibilidad Se la adivina Muy bien En el defensa La vuelve a tener Mark Mark que va con todas las ganas Ya que Acaba de ingresar Nuevamente La tiene El equipo de Olan Chanos La manda al centro La recupera El defensa Vuelve a tener La tiene El delantero Del equipo Con piernas frescas Dos jugadores Con piernas frescas Se la cambia Yarel Yarel Se la manda Mark Va a mandar un centro El portero Se queda con el balón Sale jugando de manos Rápidamente El equipo de Olan Chanos Jairo Jairo va a buscar el balón La regresa La defensa Se le va El balón Muy largo Sale Defender Leche Olan Chanos Nuevamente Número 14 Que está haciendo muy bien Las cosas En el medio campo Jairo La rechaza Van a buscar Cristian Va buscando Ahí está Mark Con el balón La manda de taquito Para Cristian Cristian la va a tener Vamos a ver Si la manda al centro Cristian Cristian Se la ganan Sale jugando El equipo de Olan Chanos Nuevamente Jairo Recupera el balón En el medio campo Jairo Jairo Toca para Christopher Christopher Va a cambiar De punta Buscando a Ferrari Edson Ferrari La tiene Edson Va a haber Otro cambio Para el equipo De Olan Chanos Vamos a ver 26 minutos De este Segundo tiempo El equipo De Stanford United Está arriba En el marcador Tres goles Contra uno Rechaza Olan Chanos Pavón La tiene Nuevamente La rechaza Christopher Olan Chanos Nuevamente El Puma El Puma Que viene De una lesión Mark Mark Va a buscar El contragolpe Nuevamente Mark Christian Christian Jairo Manda No Fue muy Abajo Buena posibilidad Para el equipo De Stanford United Yarel Va a sacar El equipo De Olan Chanos Christopher Hay una patada Una pata Muy alta Una pierna Muy alta Pero se dan La mano Reconocen Los dos jugadores Que se equivocaron Yarel Nuevamente Mark 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 Con la posibilidad Va a tirar El bando Al centro Buscando Mark Que no es egoísta Y toca Su Delantero Muy bien Mark Asistiendo Las jugadas Pavón Que va a defender Va a traer Balones Masa Balón Se pelea En el medio Campo Ahora Christopher Christopher La tiene Toca para Mojica Mojica Abre para Mark Muy larga Para Mark Christopher Christian va Buscándola Buena posibilidad Leche va a salir Se va a quedar Con el balón Va a salir Jugando El equipo De Stanford United Buena posibilidad Para que Mark Vaya Con el balón Manda Centro Cristian Cambia para Edson Edson Manda al centro La posibilidad Para Yarel Tiene la tira El portero Se queda Con el balón Una buena Oportunidad Para Yarel Había Fuera Del lugar Toca Rápidamente El equipo De Olan Chanos Buena Posibilidad Para que Masa Vaya Por el balón Va Leche Contra Masa Se queda Leche Con el balón Ventaja Para el portero Va a haber Un cambio Para el equipo De Stanford United Despeja Leche Yarel Va a ir Buscando El balón Se queda El equipo De Olan Chanos Con el balón Número 14 Que ha sido Muy importante El día De hoy Para el equipo De Olan Chanos Ahí está Pavón Pavón Se la tira Puma Puma Con la oportunidad Manda Centro Y Leche Se queda Con el balón Señores Una buena Oportunidad Para que Masa Achique El marcador Pero se queda Leche Con el balón Muy bien Leche Marc presiona La vuelve A tener Cristian Toca Para Jairo Jairo Limpia La zona Yarel Se cambia De punta Toca En corto Para Cristian Cristian Para Yarel Yarel Para Mark Mark Se la devuelve A Cristian Cristian Se la da Mark Mark Con la posibilidad No hay Fuera de lugar Se va Mark Señores Una buena Posibilidad Y no la pudo Tener Christopher Va Y le pega Buena Posibilidad Para el equipo De Stanford United Jugador Que se quedó Lesionado Golpeado Número 28 27 Jared 27 Va a salir Yarel Número 27 Yarel Que fue Que anotó El segundo Gol Del partido Marge Marge Venir a bailar Aquí Marge Marge Come on $20 For that Bad Come on Man Sale El golpeado Del equipo De Olanchanos Despeja El portero Anticipa Muy bien Pero Se fue Con la pifia Se queda Muy bien El jugador De Olanchanos Con el balón Va Mark Mark Recupera El balón La anticipa Muy bien Con pura Fuerza Va Mark Sigue Mark A una falta Al árbitro Dice Que no hay Nada El árbitro Deja Seguir Jugando Saque De manos A favor Del equipo De Stanford United Mark La tiene Nuevamente Cristian La juega Cristian Cristian Nuevamente La tiene La jugada Silla Señores Saque De portería Saque de portería Un jugador Que salió Lesionado Entra el número 17 Va a salir Jugando el portero Sale Olan Chanos Cristian Cristian Masa Masa Busca Puma La rechaza Edson Tiro de esquina A favor De Olan Chanos Vamos a ver Ahí va Puma Tiro de esquina A favor De Olan Chanos Buena posibilidad Señores Se la pierde Se la pierde Masa Ya estamos A últimos Minutos De que concluya Este partido Señores En cualquier momento El árbitro Va a decir Que se acabó Tres goles Contra uno Es el marcador En cualquier momento El partido Se acaba Señores Sale Mojica La recupera El número Cinco De Olan Chanos Manda un centro Buscando a Masa Masa la tiene Se la tira El Puma Christopher Va a jugar El balón Hay una falta Vamos a ver Que dice el árbitro Tiro de esquina A favor De Olan Chanos Última oportunidad Para Olan Chanos Tiro de esquina Nuevamente Una mano De Pavón En la defensiva Pavón Que se bajó A defender Totalmente En este segundo Tiempo Ya no se vio Más adelante Mano De Pavón Va a haber Tiro libre A favor Del equipo De Stanford United Últimos minutos Señores Buena Buena posibilidad Para el número Dos Se la tira Al que acaba De ingresar Con la posibilidad No la pudo El portero Se la adivina Muy bien Sale jugando El equipo De Olan Chanos Christopher Número tres Que está trabajando Muy bien En la media Más El árbitro Dice Que se acabó El partido Señores Tres goles Contra uno El marcador A favor El equipo De Stanford United El equipo De Olan Chanos Que tuvieron Oportunidades Pero lamentablemente Pues no se pudo Esta vez El equipo De Stanford United Se quedó Con los tres puntos De esta jornada Así que Señores Nos vemos Hasta la próxima No olviden Suscribirse A este canal Matoso 23 Nos vemos Hasta la próxima Bye bye